Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. No va a ser transmitido así que crack si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Suscríbete que es gratis ya que aquí te diremos la información más importante y precisa de este partidazo. Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos cuando el equipo de Tigres reciba en cancha del estadio universitario al equipo de San Luis. Así es amigos este partidazo se llevará a cabo el día de hoy el día sábado 28 de enero y del inicio a las 7 de la noche. Para que lo vayan anotando y no se lo pierdan. Por cierto amigos este gran partido va a dar inicio en Estados Unidos en California para ser precisos a las 5 de la tarde para que no se lo pierdan. Así es amigos el Tigres que actualmente se encuentra en la segunda posición y el San Luis que se encuentra en la novena. San Luis con 4 puntos y Tigres con 7. Amigos por un lado tenemos al equipo de Tigres los dirigidos por Diego Coca. Como recordaremos la jornada pasada amigos vienen de empatar ante el equipo de Tijuana. Ya que en esa ocasión visitaron a los Xolos en cancha del estadio caliente. Y gracias a un gol de André Pierre Guignac al minuto 60 los Tigres terminaron empatando. El equipo de San Luis por su parte los tuneros como recordaremos amigos vienen de perder 3 a 1 ante el equipo de Rayados del Monterrey. Ahora amigos en cancha del estadio universitario de cancha del volcán buscarán dar la sorpresa y sacar los 3 puntos. Y bueno cracks el partido entre el equipo de Tigres y el San Luis lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de VIX o bien por Youtube o por Facebook. Cracks no olviden dejar su like y sin más que llegar nos vemos por un próximo video.